Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Pues hoy os traigo una petición de una chica que se llama, de una suscriptora mía, que se llama M.R.S. Me imagino que esa a mí se es friki y es una persona encantadora, hablo un montón con ella y nada, que hoy llegue un besito para ti por cierto. Y la petición era que enseñara mi neceser, porque he hablado de él en algún vídeo y tal, y os digo, os voy a llevar una sorpresa. Y a mí neceser que suelo llevar la mochila en el bolso, no suelo llevar mucho maquillaje. Oye, soy más de cosas, iba a decir útiles, no digo que el maquillaje no sea útil, pero cuando os lo explico lo entenderéis. Mi neceser es este, que ya os he hablado de algún vídeo y tal, que es el de Hello Kitty, que lo compré con Alba un día de compras. Cosas que lleva mi neceser. Os voy a enseñar las dos únicas cosas que yo creo que llevo de maquillaje, que son este mini rímel de Sephora y un mini lápiz de Sephora. Y ya, y este es todo el maquillaje que llevo mi neceser. Eso contaba como maquillaje como tal, también llevo un par de vaselinas. Tengo esta que es de Coca-Cola, que me encanta como huele, me encanta, me encanta. Y esta, uy, que lo lío. Y esta que es de Klairs, que huele como a piruleta, y la verdad es que me encanta, es genial. No hidrata mucho, pero huele bastante bien. La verdad es que me gusta mucho, no sé. Básicamente eso es lo que llevo de maquillaje, si se puede contar lo de la vaselina como maquillaje, porque a mí me gusta mucho hidratarme los labios y básicamente el lápiz y la máscara de pestañas es para retocarme a lo largo del día, pero no suelo llevar ni polvo, ni colorete, nada. Yo me maquillo por la mañana, intento maquillarme bien para que me dure, pero ahí se queda. Ahora es lo que os va a llamar la atención. Bueno, todavía no voy a empezar con eso. Llevo este Body Splash, que es también del día que salí con la me va a comprar, que es de melón, que huele muy bien y la verdad es que para así, para tener en el bolso, por si un día se me echa, se me olvida echarme colonia o tal, porque no me huelen, lo típico, te huelen las manos luego a gusanitos o a gominola, o a, no, gominola no porque huele bien, pero yo que sea, cualquier comida o lo que sea, pues así te quitas un poco el, y no te puedes lavar las manos cerca o lo que sea por así, y te quitas un poco el olor, ¿no? Y ahora lo que realmente es un poco más útil, por así decirlo. Por un lado llevo estas toallitas, que las compré hace poco en el mercado, ¿no? Y yo no las quería como toallitas OBC, pero las encontré, ya me han dicho que hay unas que son con solicitudes individuales, que están mucho mejor y tal, cuando acabe estas, pues iría por esas. Básicamente estas las quería, pues lo típico, te manchas las manos o lo que sea, y no tienes la oportunidad de lavártelas, pues con esto te las lavas rápidamente y ya está solucionado, o sea, no sé, no las compré básicamente por eso. Por otro lado llevo chicles, que bueno, que este paquete se me está acabando, porque sí, porque soy adicta a los chicles, no es que sea adicta, es que mi problema está en que como pasa tantas horas en la universidad y como me tenga que llevar la cantidad de cosas que me llevo, no me cabe un cepillo de dientes y bueno, pues más o menos como que el chicle me quita el sabor de la comida y tal, no sé, es un poco agarrería la verdad, pero es que llevo cantidad de cosas en la noche y no me cabe más, o sea, es un poco desastroso. Pero bueno, y por último, y para mí más importante, yo como ya he dicho antes, suelo estar siempre enferma, entonces, como siempre esté enferma, pues llevo un gelocatil, porque sí, porque además yo ahora mismo llevo tres meses que me dan migrañas días y día también y pues bueno, llevo varios sucedáneos calmantes porque si no me da, me da, me da, me quedo ahí, me caigo lo de onda y ya está. Soy un caso, o sea, yo me dan lipotimias, tengo migrañas, tengo una alzada en el estómago, en fin, como cuadro médico soy sublime, tengo de todo, ¿sabes? Pero bueno, intento, pues eso, tener varias cosas y por otro lado tengo un pastillerito en el que tengo un neurofen en pastilla por también, por si me da una migraña. Por eso mismo, por la misma razón, porque sobre todo por las migrañas como últimamente me dan tanto, yo no puedo estar en la universidad arriesgándome a que me dé una y con el dolor y todo el rollo y aguantar todo el día porque tengo que estar, que si laboratorio, que si prácticas, que si seminario, que si hago examen, que si tengo que entregar ejercicios y no puedo permitirme el lujo, de decir, hoy me duele la cabeza, hoy falto a clase, o hoy me duele la cabeza, no voy a hacer tu examen. Entonces, procuro intentar cuidarme lo máximo posible, aunque por mucho que me cuide, da igual, porque siempre estoy mala. Así que, nada, espero haber ayudado a Mrs. Friki, porque esta era su petición de que enseñara las cosas que llevo en el neceser. No sé si se esperaba que llevara algo de maquillaje, en plan... Porque yo sé que hay mucha gente que lleva en plan... Colorete, brocha, polvos, tal... Yo no. Yo no porque, por eso, por la mañana procuro maquillarme bien, fijarlo bien con polvo, como que trabajarlo bastante bien y que no me haga falta retocarlo a lo largo del día, más que en plan la línea de agua, que evidentemente es así si se borra, haga lo que haga. Quizá máscara de pestañas, pero ya. Y considero importante la hidratación de los labios porque a mí se me secan mucho y se me quedan súper feos y se me hacen pelecillas y tal. Y por eso, principalmente, las dos vaselinas, para no aburrirme de una. Entonces, este es mi neceser, esto es lo que llevo y que principalmente llevo cosas sanitarias. Porque a mí me dan chungos muy fácilmente. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, por lo menos a las que estén actualmente también malitas como yo, aunque yo me paso la vida enfermita. Y nada, eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.